¿Lo estás grabando? Sí Ay, yo estoy grabando Es como el secreto de la montaña Pero aquí es el secreto de la isla Ay, de la isla No manches No es cierto, no se crean No Machín Chale Pégale, pégale Ay, me estoy curioso Amigos míos Bienvenidos a mi canal El día de hoy tengo Como ustedes lo pidieron Al super, al mega Al superhéroe Al inigualable ¡Un toco! Queridísimo amigo ¿Cómo que vienes por acá, Ciudad de México? Toda la gente me había estado preguntando Que por qué no te había invitado al canal Y yo les dije Porque eras bien mala onda No querías contestar Ay, no seas payaso Si el mala onda eres tú Tú eres el famoso Nada, nada El que más contesta Tenemos un chat Creo que la última vez que lo vi Fue cuando Ah, fue en Mérida Fue en Mérida Cuando fuiste a la lucha Estás todo sudado Imagínense Máscara Con todo su traje De ninja Yo transpiro deliciosa No, hombre Así apestoso Y luego me estaba abrazando Por eso no me suelta Porque estoy apestoso Y me diría Nada, nada Chiquito De hecho estábamos hablando ¿Por qué me dicen ¿Por qué me dicen el tripié? Ah, porque Porque se le han reflejado en mí Es como el octa Por eso yo creo Imagino Di que Cuando estuvimos ahí recluidos Nos bañamos juntos Todos Todos No, hombre Tú eres tripié Yo nací sin una pierna Imagínate Y ya Dejen aclarar que él es barrio Yo soy barrio Pero este es como triple barrio O sea A la máxima potencia Así es Siempre miren su barbita, luego me preguntaban, oye este, y Opta es guapo debajo de esa máscara, digo, no sé, o sea, es un secreto, no, tú no me has visto, la que ya me vio fue a Ana, creo que tú una vez, pero luego me tapé la cara, sí, porque dije, no se vaya a enamorar de mí, de hecho, esa vez estábamos jugando luchitas y yo te quité la máscara, y me tapé, no, ¿te acuerdas cuando nos bañamos juntos todos? Sí, bueno, ustedes me estaban viendo a mí, ese día perdimos la fortaleza, y por hacerle la maldad a lo de los azules, nos metimos por la parte de atrás, hicimos una escalera ahí como pudimos, humana entre nosotros mismos, nos íbamos pasando, él fue el primero que me pasé, luego Rommel me las iba pasando a las chicas, nos metimos a bañar todos, todas hasta Ana, Gloria, Kenia, nos metimos por atrás de contrabando, nos metimos por atrás de la ventana, y les hicimos un reguero ahí a los contendientes, nos gastamos el agua, nos gastamos el agua, porque era obviamente medida el agua. Por eso el odio hacia nosotros, ¿verdad? Yo creo que sí, y estuvo bastante bueno, obviamente nosotros con short, las mujeres igual, con sus bikinis, pero ahí nos bañamos todos en una, ¿sí o no? No, no era desnudo, no fue cuando hicimos la fiesta. No, esa no se dice en cámara. Ah, perdón, perdón, no es cierto, nos portábamos muy bien, nos portábamos muy bien. Pues me da mucho gusto verte, que estés aquí. A mí también. Este, ¿cómo te va en las luchas? Qué bueno que nos reunimos, la verdad es que me está yendo bastante bien, ahorita pues obviamente, ya lo he mencionado muchas veces en mis redes sociales, que tuve una elección. Síganlo, por favor. Así es, hijo de octagón, tal cual, Instagram, mi fanpage es hijo de octagón. Oye, las octaladies, ¿cómo se llaman? Sí, ahí andan, mi club de fan, mis chiquillas, siempre andan ahí, apoyándome. ¿Qué tal, sí? Y ahorita vi las situaciones que están subiendo fotos por todos lados, ¿eh? ¿Tuyas? En bolas. Todas mías. Oigan, espérenme, espérenme, ahorita que sigamos. Vean esto. Cuando estuve ahí, ahí no los tenía, tan chidos, ¿eh? Que es un tigre. Un tigre, un jaguar, una águila, el ojo de un dragón. ¿Y yo dónde estoy? Por aquí debes de andar. Más abajo. No, no es cierto, pero pues mira, ya me rayé un poquito mi frase que siempre tengo, corazón por delante. ¿Te acuerdas, mi querido Romero? Cómo no, cómo no. Todo de corazón. Luego estabas lastimado, herido y así, no te rendías. Por eso me puse a estos dos felinos, porque... Por gata. No, ¿qué pasó? Porque a pesar de que están lesionados y heridos, siguen adelante y no se quedan atrás, por eso me identifico mucho con ellos, con todos los felinos. El otro día me estaba acordando, ah, me regaló una máscara, se acuerda el día de la pelea y la tengo marcadita. Todavía estoy remodelando mi casa, bueno, me estoy cambiando y le estoy buscando un lugar especial, pero ahí la tengo. Quiero verla o en una cabecita, en un bustito o en marcadita. ¿En este busto? En el que tú quieras. En el que tú quieras. Pero el día, el día que jugamos, no sé si lo recuerdan, con máscaras de octagón. Puta, yo ese día me sentía superhéroe. De hecho, yo no me la quité, o sea, ni podía ver. Yo le dije, ¿cómo juegas? Porque la máscara se te sube, no tienes visibilidad, esto te queda, no puedes respirar y aún así... Sobre todo en las rastreras, ¿verdad? ¿Qué le digo? O sea, una vez yo jugué, pero él todos los días, no, era impresionante, era impresionante. Lo que más me... ¡Niños, cállense, por favor! Lo que más me molestaba, ¿sabes qué era? El barro. Ah, el que te salía luego, el cachete. El blanco. No, no, no. Este, el barro porque yo nada más, acuérdate que nada más me metía un dedo. Ustedes sí se limpiaban con toda la mano. Pero nada más me metía un... Y yo soy el del gas, ¿eh? Ya no. Oigan, les quiero decir por qué nos están interrumpiendo el sonido. Ella es la culpable, ella es la culpable. O sea, se quejaba que porque yo gritaba mucho, no sé qué, mira, ahorita nos está haciendo rido. No, no, no lo invites porque en la siguiente va a salir así, en la siguiente va a salir así. No, te ofrece a santo. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Dios míos, este, estuvo mucho ya la plática, espero que se hayan divertido, en otras ocasiones nos vamos a reunir. Claro que sí, ya hace falta. Siempre que nos queremos poner de acuerdo, nadie puede. Bueno, ustedes querían carnita, querían saber los chismes que pasamos, las interacciones fuertes fuera de cámara, pues esto es un poquito, ya saben, si les gustó, véanlos, véanme en el siguiente programa, en este resumen. Lo peor de todo que hacíamos era robarnos la comida y enterrarla para que no nos cacharan, eso era lo más ganadería que hacían. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no nos dio un virus o algo así de todas las cuestiones. Pero sí nos enfermamos mucho, ¿eh? Sí. Porque nos queríamos a pasar de a veces de listos y nos castigaban y nos daban la comida chata perfecta. De verdad, a propósito, el arroz amistoso, ¿te acuerdas? Olía así como a patas. Si así los sanaban con manteca, ahora imagínense. Y ahorita se andan quejando. Wey, sueño con arroces siempre. Que porque no les dan bien de comer. No manches. No, no, no. Vi la primera y sí. Cuídala de nosotros. Bueno, amigos, nos despedimos, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, like, sigan octagón, sigan a mí. Cuídense mucho, que la técnica ya lo saben, corazón por delante. Aficionados que viven la intensidad de la lucha libre. En esta esquina, Blue Panther. En esta otra, la mamba negra. Que suene la música, ca, 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 ca. Respetable público, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Let's get ready to rumble. Con el extantro comenzamos la semana con la batalla por la fortaleza. Y los rojos logran quedarse con ella. Eso, empiezan bien los rojillos. Bueno, pues en las batallas contra el reloj ya no hubieron medallas. ¿Por qué estaban alegando que les dolía el cuello de cargar tantas medallas? Sí, sí, fue un chiste, más chiste. Bueno, no importa. Pero el premio fue un smartphone. Un smartphone. Oh, yeah, baby. Y hasta yo me la rifaría. Yo me recuerdo cuando estuve con Mati una vez. Nos dieron tres tacos y un iPod. Lo malo es que después de comer los tacos nos dijeron, tienen que devolvernos los iPods. Y nosotros, no. Pero valió la pena ese triunfo. Y bueno, regresemos al... ¿Quién crees que se los llevó en esta ocasión? Pues yo sé, no lo creo, lo sé. Se los llevó Mati y Cristian. Ellos se llevaron este famosísimo regalo. Bueno, ya que soy yo de preguntón. ¿Y qué equipo se llevó la fortaleza a mitad de la semana? Los azules la recuperan, amigos. Oye, ¿supiste que Cristian y David hicieron una apuesta? Por cierto. Un tiro. ¡Putazos! ¿O qué? ¡Putazos! Ok, sorry por las malas palabras, pero Pocho de Nigri está de moda y bueno, pues hay que cantarla. Regresando en temas y Cristian y David hacen una apuesta para ver quién hacía más puntos y el que perdiera sería su mayordomo por un día completito. ¡Jaime! ¿Quieren ver quién ganó? ¡Corre la maestro video! ¡La vida Milka! ¡Jaime! 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 Todos estábamos esperando saber qué pasaría con la eliminación de la semana pasada y después de una valoración médica. ¡Tan, tan, tan, tan! Triste noticia, amigos. Triste noticia. Yuseli tiene que dejar las playas del Hexatlón por lesión. Yuseli, te deseamos lo mejor y esperamos que te recuperes pronto. ¡Ahora sí ya lo practicamos! ¡Recuerda que siempre serás ¡Un atleta del Hexatlón! ¡Ay, qué bonito nos quedó esta vez! Oigan, ya para finalizar la semana se libró la batalla por la supervivencia y que creen los rojos ganan 10 a 8. Estuvo ¡pum, pum! ¡Reñida, reñida! Así, al tú por tú. Esto significa que dos mujeres del equipo azul competirán en la eliminación. ¿Por eso vienes de azul? Lo harán. Por Tori y por Marisol. ¡Eso! Tanori, perdón. Me confundí, perdón, amigos. Es que ¿saben qué? No te entra bien el oxígeno aquí. Por eso luego no dice las cosas bien. ¡Ay, Tanori pierde entre la gran Marisol! Y esta semana ella tendrá que despedirse de esta aventura hexatlónica. Tanori, te deseamos el mejor de los éxitos. Y espero que te vaya muy bien en todo lo que emprendas y lo que hagas. ¿Pero qué crees? Yo también ensayé. Y recuerda que siempre serás... ¡Un atleta del hexatlón! ¿Ahora qué? Lo pienso un poco. Esta semana hubo una doble eliminación. ¡Oh, Jesus! ¿Será que el hexatlón al fin escuchó mi sugerencia? ¿Será que ya está a punto de terminar el hexatlón al fin? ¡No! 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 Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente resumen. Por favor, pasa a visitar nuestras cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter, su canal de YouTube que también... Recuerda que soy Lilo, aunque no me ves, representando al pueblo hexatlónico. Eso. Ella viene por los azules, yo por los negros. No hay equipo negro. Pero bueno, amigos. Espero se les hayan pasado bien. Tenemos más sorpresas. Y la próxima semana voy a poner unos videitos de qué están haciendo mis demás compañeros rojos. No se lo pierdan. Dale like, comparte, suscríbete y... ¡Wakanda forever! Y nos vemos.